Un censo inmobiliario realizado por el Departamento de Catastro de Bogotá indica que el valor de los predios ubicados en la capital del país alcanza los 440 billones de pesos. Las casas tal parece que están en vía de extinción mientras que la propiedad horizontal va en aumento. El crecimiento predial de Bogotá en los últimos años según Catastro Distrital se disparó. Bogotá hoy tiene 2 millones 430 mil predios aproximadamente. El crecimiento versus el año pasado es cercano a los 52 mil predios nuevos incorporados en la ciudad. El censo inmobiliario revela que 6 de cada 10 predios son de propiedad horizontal, lo que indica que cada día son menos las casas que quedan en la ciudad y que dan paso a grandes edificaciones de apartamentos. Las localidades de Suba, en la localidad de Usaquén y en la localidad de Usme es donde más predios tenemos. Además en 2014 el valor de Bogotá se incrementó un 15% comparado con el del año 2013. Bogotá hoy catastralmente tiene un valor cercano a los 441 billones de pesos. En la capital el 53% de los predios son de uso residencial.